Música Siempre soñé con poder combinar estar afuera en el campo con estar en el laboratorio Siempre soñé con poder tener una familia y cuidar y estar con mis hijos, pero también trabajar Siempre soñé con sentirme útil y sentir que estoy haciendo algo bueno Sentir que estoy dejando el mundo mejor que como lo encontré Y Tierra de Montes me ha ayudado a cumplir ese sueño Mi sueño siempre fue trabajar en un equipo multidisciplinario, poder desarrollar tecnología de punta Y me gustaría que esa tecnología pudiera llegar a todo el mundo, a todas las partes del globo Que fuera reconocida al mismo nivel esa ciencia y esa tecnología que viene desde todos los saberes Que aquella que viene de las instituciones académicas Sueño con poder hacer que esa ciencia crezca, que este ramo del conocimiento crezca Y realmente sirva para cumplir esas metas y esos objetivos sociales que nos hemos planteado Sueña con reconstruir lazos entre el campo y la ciudad Entre generaciones y entre diferentes disciplinas y profesiones Sueñamos con traer a los jóvenes profesionistas de todos los campos del conocimiento A que volteen a ver al sector agrícola como una fuente deseable de empleo Desde que empezamos con Tierra de Montes teníamos el sueño de poder llevar esta tecnología A donde creíamos que se necesitaba Realmente con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que se necesitaba más de lo que esperábamos Y por lo tanto llegamos mucho más rápido Creo que lo más importante de todo es que lo hemos hecho creciendo sanamente Creciendo, pudiendo brindar esto que nosotros sabemos hacer Hacia cada vez más gente sin perder esa mente Gracias a ustedes, Tierra de Montes cumple tres años y seguimos soñando ¿No también se equivocaron? ¿Y sinmediato? Tierra de Montes cumple tres años A Tierra de Montes cumple tres años this